¡Giramos! ¡Saludos, gimnasas! ¡Felicitaciones a todas las niñas del campo de deportes número 4! Y por favor, un fuerte aplauso para Cintia y Mara, que son las pilas de acá de la actividad, y a ustedes, obviamente, a los padres, familiares, amigos, que nos vienen siempre a apoyar y a acompañar. En nombre de la Subsecretaría de Deportes, les agradezco muchísimo por acompañarnos. Y recuerden que a fin de junio tendremos el primer encuentro de gimnasia artística en el campo número 1. Los esperamos, que tengan un hermoso día, y hasta el próximo evento. ¡Chao, papi! Ahora vamos a sacarnos una foto institucional.